En estos textos habrán algunos ejemplos, pero básicamente voy a leer una ponencia que fue a partir de un máster, una investigación que hice sobre diferentes estilos en la viola de la gamba. El estudio de la música antigua persigue una labor de análisis que desemboca en una interpretación musical a partir de unos criterios nacidos de la reflexión sobre un texto musical y su entorno. Pero también de una reflexión sobre la convivencia y reestructuración de dichos criterios y nuestra contemporaneidad, revelándonos que esta estética musical sigue estando viva y en continua regeneración. Se hace entonces necesario proyectar la idea de una época específica, observar y contextualizar el discernimiento de su música y expresarla a partir de nuestras herramientas actuales, basadas en el conocimiento de los conceptos y fuentes históricas. Una búsqueda y análisis responsable y respetuoso de las fuentes, en ejercicio de constructivo sobre su entorno, con plena conciencia de que ésta se estará releyendo, dicha fuente, desde una cosmovisión contemporánea y actual, por lo tanto dotándola de un nuevo significado. No se puede luchar contra el tiempo ni recrearlo con exactitud, pero sí hacer un ejercicio de intertextualidad y reinventar hoy la posibilidad de una obra, un concepto, un estilo concebido desde el imaginario compositivo de siglos atrás. A partir de estos parámetros nos acercamos al análisis del desarrollo de un aspecto particular en la historia de la viola da gamba, en concreto, sobre un periodo de no más de 50 años de su historia, insertado justo entre los siglos XVI y XVII y localizado en Italia. Nos referimos a la viola bastarda y su estilo compositivo e interpretativo denominado a la bastarda. Uno de un estilo que parte del lenguaje polifónico del Renacimiento, transformándolo en un pretexto para desarrollar un nuevo texto sonoro. Una forma compositiva caracterizada por la síntesis a partir de la abstracción de diferentes voces polifónicas, construyendo una sola línea melódica. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante porque suena un poco complicado. En un intento por detallar un espectro musical temporal y estilístico del entorno de la viola, la presente conferencia quiere ser una lectura sobre los elementos argumentales, fuentes referenciales que brindan la posibilidad de enmarcar y vislumbrar uno de los momentos más catárticos en el desarrollo del repertorio para viola da gamba. Un estilo que muestra una de las facetas más virtuosísticas del instrumento y uno de los lenguajes más rompedores y vanguardistas del final del Renacimiento y principios del barroco. La vigüela de mano es el término empleado por el entorno hispanoparlante refiriéndose al instrumento musical de cuerda que se pulsaba con los dedos, es decir, que se tocaba con los dedos, como la guitarra, siendo generalizado su uso en el siglo XVI y venido de tradiciones organológicas medievales. Tenemos en el Renacimiento tres instrumentos de cuerda pulsada principales, el laúz, la vigüela y la guitarra. El laúz de fondo curvo y clavijero con ángulo recto llamado vigüela de Flandes fue el instrumento tañido exclusivamente en ambientes cortesanos. Tenemos aquí el laúz, tenemos una viola da gamba, otra visión un poco más antigua, más arcaica sobre el laúz. Identifican el laúz en la parte superior. La parte baja es una viola da gamba y la de la izquierda es un arpa. Seguimos con el laúz y una viola da gamba. La vigüela en forma de ocho y fondo plano, aunque había también vigüelas de fondo acanalado o tumbado, como el ejemplar recientemente descubierto en el Museo de la Música en París, tenía la misma afinación y órdenes de cuerdas que el laúz. Su ambiente fue cortesano y popular, digamos que fue el instrumento doméstico por excelencia. La guitarra siempre fungió en un ámbito popular y no era más que una vigüela de menor tamaño, con cuatro órdenes de cuerdas, es decir, cuatro cuerdas dobles. Como explica Fray Juan Bernardo Bermudo en su libro primero de declaración de instrumentos musicales en 1549, si la vigüela queréis hacer la guitarra, quitarle la sexta y la primera. Está hablando de las cuerdas. Y si de la guitarra queréis hacer vigüela, volvédselas a poner. Esto lo pone Bermudo en 1549. La vigüela de arco es nombrada por el literario medieval archiprexte de Ita, en 1284-1351, pero su carácter definitivo aparece más tarde en el Reino de Aragón. Durante el siglo XV aparece en la iconografía con una forma muy similar a la vigüela de mano, pero tocada con arco. La construcción de ambos instrumentos es parecida con la tabla armónica plana y de seis cuerdas. Mostraremos las diferentes violas de gamba. ¿Por qué viola da gamba? Es la viola para poner en las piernas. Gamba, el término gamba en italiano es piernas. Tenemos una viola equivalente a una soprano, es decir, a la tesitura alta de la gama de los instrumentos, y esta a la baja. En medio vendría la tenor. Este sería el violín. Después habría la viola. El violonchelo aún hay una más grande, que sería el contrabajo. Y como sé con quién trato, las vamos a ir pasando. Tiene seis cuerdas. ¿Llevan alma también como los violines? Llevan alma también. Esta lleva alma, porque es la versión barroca. La versión renacentista no lleva alma. Algunas llevan, algunas no. Y el alma está postrada aquí de este lado. Estas son copias de instrumentos originales. La pueden ir pasando directamente. A principios del siglo XVI en Italia, se modificó la viguela de arco, construyéndose con tabla armónica abovedada, aros más profundos y puente más alto, dándole un carácter más solista y llamándose desde entonces viola la gamba. Al no ser un instrumento polifónico, se desarrolló en forma de familia, es decir, distintos tamaños. Tiple, tenor, bajo y contrabajo. Todas las voces del ser humano. Posibilitando tocar cierta música renacentista en formato instrumental, con una misma calidad tímbrica y sonora en conjunto. Es decir, le denominaron consort. Aquí tenemos la guitarra. Y este es el consort. Tenemos diferentes violas. Desde la parte de su, que es más pequeña que la soprano, un poco más pequeña que la soprano. Después tenemos una siguiente más grande, el bajo y el contrabajo. Y a veces se repetían dos para tocar diferentes músicas. A principios del siglo XVI, perdón. Mientras el laúz gozaba de una creciente simpatía en toda Europa, mediados del siglo XVI, en España, los músicos más refinados preferían la vigüela, el instrumento que daría la sensación de híbrido entre el laúz y la guitarra. Con toda esta preferencia, que más tarde orientará a la guitarra, no duró mucho tiempo, ni siquiera medio siglo. De 1533 a 1578, si se toma naturalmente como punto de referencia, las ediciones impresas para esta música. Con el término vigüela, se dio nombre a diferentes instrumentos. De entre el siglo XIII y el siglo XV, se conoció en España vigüela de arco, que se tocaba precisamente con arco, pero la misma denominación sirvió a la vez para designar a la viola da gamba. Por el mismo tiempo, estuvo también de moda la vigüela de péñola o de púa, que se tocaba con un plectro. En cambio, la vigüela a la que se hace referencia se llamaba, por el contrario, vigüela de mano, ya que las cuerdas se pulsaban con los dedos de la mano derecha. Aquí tenemos una viola da gamba. El repertorio solista italiano de la viola da gamba en las fuentes del siglo XVI y principios del XVII es principalmente música para viola bastarda. La palabra bastarda en el siglo XVI y XVII en terminología musical se refiere a un estilo compositivo, al arte de interpretar la reducción de una composición polifónica de un madrigal a una sola línea melódica abarcando todos los rangos de tesitura. Contrapuntos improvisados se añadían decorados y detallados y elaboradas disminuciones. Más adelante veremos qué es una disminución. El repertorio más importante en este estilo para la viola da gamba, es decir, para viola da gamba, fue tocada en estilo bastardo. La capacidad de la viola da gamba de dar forma a una línea melódica y tocar disminuciones rápidas, así como su extraordinaria variedad, le permitió un punto cúspide en el género virtuoso italiano. La interpretación de la viola bastarda requiere un conocimiento del contrapunto por parte del artista intérprete, sobre todo en la improvisación. Además de pasar de una voz a otra, una composición modelo, el intérprete improvisa nuevos contrapuntos que se entretejen en las diferentes partes. Es necesaria una técnica avanzada en la viola da gamba por la complejidad de grandes saltos, síncopas, escalas rápidas que abarcan muchas veces hasta tres octavas. Es decir, que un instrumento, una composición, normalmente, la mayor parte de la música que se conocía en el siglo XV y XVI, había o la música popular o la música, digamos, más culta. La música más culta venía de los madrigales. Los madrigales, si estuvieron en el concierto ayer, interpreté varias obras, una en Susana Pasayata, que era una obra que pasaba con grandes escalas, grandes movimientos muy rápidos y eso significaba que pasaba desde el bajo hasta el soprano. Y estos saltos, estos diferentes saltos, pueden ser hasta de tres octavas. ¿Qué quiere decir una octava? De do a do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es decir, tres veces pasaban estos saltos. Entonces, había no solamente que tener un gran dominio a nivel técnico, esto desde la época, sino tener también un dominio de contrapunto. ¿Por qué? Porque una obra se improvisaba a la época sobre las líneas melódicas existentes. Es decir, yo tengo actualmente una melodía conocida por mí y yo voy a improvisar sobre esta línea. Entonces, había que tener un gran dominio del contrapunto, de las leyes musicales, para poder trabajar sobre estas melodías. Es como si, ¿cuál es la gran desgracia, digamos, posteriormente, que todo en la música se escribía cuando antiguamente se daban unas pautas y sobre estas pautas se tenía que interpretar la música. En el clásico, en el renacimiento, en la música contemporánea, tenemos todo escrito y no hay pie a la improvisación sobre muchos efectos, sobre entre una nota y otra. En el barroco era completamente lo opuesto. Tocaré un fragmento muy corto que lo toqué ayer en el concierto sobre esta obra, Susana Pasellata. y otra. Susana Pasellata. y otra. 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 Y continúa, y continúa, y continúa. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta serie de notas, toda esta serie de pasajes estaban en la antigüedad basadas en diferentes líneas. Teníamos la línea del soprano, el altus, el tenor y el bajo. En todas estas, ¿cómo cambiaba yo? Yo podía coger música de aquí, coger música de aquí, coger música de aquí. Lo que hacía un cónsor de violas, que eran todas las violas, esta es la síntesis, digamos que es la reducción de todas esas voces y el dominio para poder improvisar sobre todas era la majestuosidad de esa época. Es una época que duró solamente 50 años, 1580, 1630. Esto en Italia. Después hay otras corrientes, hay otros estilos, que también lo hablaremos más adelante, en otros países. De los únicos autores de los cuales tenemos una descripción sólida de la viola bastarda son los italianos de los siglos XVI y XVII, Giuralamo da la Casa y Francesco Roñoni. Aquí dicen, no lo voy a leer todo, solamente una parte. He querido también realizar este pequeño esfuerzo de disminuir algunas canciones y madrigales a cuatro, se refiere a las cuatro voces, para hacerlas sonar con la viola bastarda. En lo que dicha profesión se va tocando todas las partes, como lo hacen las personas inteligentes que se dedican a esta profesión. Y para la inteligencia de aquellos que ejercen esta profesión y que quieren especializarse y avanzar en la misma, he hecho disminuciones, ¿qué son disminuciones? Hago un pequeño paréntesis aquí. Las disminuciones es de una a otra nota, el paso de una a otra nota. ¿Qué quiere decir? Disminuir una nota grande a otra. ¿Cómo pasas de esta nota a otra? Con arte, básicamente. Es decir, es el comentario de un texto literario. O sea, cuando nosotros decimos algo sobre cualquier texto, evidentemente, con una gracia y con una actitud y con unos conocimientos, es exactamente lo mismo trasladado a la música. Y para la inteligencia de aquellos que ejercen esta profesión y quieren especializarse y avanzar en la misma, he hecho disminuciones en dos canciones. en todas las corcheas, son las notas pequeñas, así que de este modo se puede ver cómo esta sonaría y de esta manera ahora y después. Sigue, continúa con el texto. Después, Dalakasa describe las cualidades básicas de este estilo como intérprete de la viola bastarda. Los madrigales y canciones de mediados del siglo XVI sirvieron de base para la configuración del estilo a la bastarda. Y muchos se encuentran en diferentes entornos, en los manuales o tratados de disminución. ¿Qué son los manuales o tratados? Son los libros de la época, tanto del Renacimiento y del Barroco. Dalakasa establece uno de los elementos básicos del estilo a la bastarda cuando dice que tocar todas las partes y designa el tocar de la viola bastarda como una profesión inteligente aprendida por músicos que necesitan conocer el contrapunto. El contrapunto es una de las bases de la música. El contrapunto de las obras polifónicas que artificiosamente manejan. Francesco Rognoni describe la viola bastarda de la siguiente manera. La viola bastarda la cual es la reina de los otros instrumentos en resumen es un instrumento que no es ni el tenor ni bajo de viola. ¿A qué se refiere con esto? Que no es este instrumento y tampoco el siguiente tamaño que sería el tenor. Si hablamos de que ese instrumento es el equivalente al violín el soprano existe después la tenor después la bajo después el violón en medio había varios también varios tamaños y él dice la viola bastarda la cual es la reina de los instrumentos de los otros instrumentos en resumen es un instrumento que no es ni de tenor ni el tenor ni el bajo de viola pero está entre el primero y la grandeza del otro. Continúa. Sigo un poco más abajo una parte que quería destacar se ven hoy en día muchos que suenan como la corneta el violín o algún otro instrumento que no hacen otra cosa que pasear sea bueno o sea malo pero que siempre hacen pasajes rompiendo la cabeza aquel que se da cuenta del error arruinando la canción por completo creyendo que lo están haciendo bien etc. Todo esto es lo que dice el texto que lo tengo aquí más adelante es donde habla de la viola bastarda esto es un texto de de Roñone de Ricardo Roñone en 1620 la viola bastarda estaba floreciendo en Milán según Roñone fue principalmente entre los instrumentos de la bastarda debido a su especial capacidad por hacer disminuciones en todas las voces de una obra polifónica el intérprete de la viola bastarda dotado de la técnica y los conocimientos necesarios para adornar todas las partes vocales de una composición también podía añadir piezas nuevas a las originales a las existentes contrapuntos nuevos sobre la composición polifónica original existe una gran divergencia en el tamaño y la afinación de la viola da gamba y la viola bastarda la viola da gamba abajo por lo general se hicieron en dos tamaños la pequeña afinada re, la, mi, do sol re como esta y una más grande afinada una quinta re, la sol re, la, fa y do que es una quinta más afinada encima que esta similar a la viola da gamba tenor pero más grave la única manera de saber cuál es el tamaño que Roñone quiso decir para la viola bastarda es cuando dice ni el tenor ni una viola da gamba abajo pero entre los dos tamaños es decir existió una viola da gamba intermedia en esas dos aquí tenemos una tabla en donde es una tabla sobre Miguel Pretorius en Siglamban Musicum y nos especifica el número uno dos y tres son violas da gamba uno dos y tres la cuatro es la viola bastarda que es la de arriba y la número cinco otro instrumento una lila de abracho la lila de abracho es la del brazo el instrumento del brazo como el violín la viola el cello la viola da abracho o el violín da abracho eran los instrumentos de brazo que se ponían en el brazo no en las piernas había y aún perdura una gran confusión de nomenclatura entre la viola bastarda la lira vile que es un término que está en inglés lira vile y la division vile que existían en el siglo XVI pero gracias a textos e iconografía precisa podemos tener un acercamiento a una clase clasificación de tamaños y afinaciones como por ejemplo en Alemania el descrito por Miquel Pretorius se trata de una especie de viola gamba está afinada de la misma manera que la gamba tenor que puede utilizar en su lugar si es necesario pero su cuerpo es algo más largo y más grande que la viola tenor esto lo dice Miquel Pretorius en sintagma músico Pretorius describe el estilo de la viola bastarda de una manera similar al de Roñoni pero lo hace de una manera más elaborada Pretorius subraya que la imitación subraya la imitación y de las cadencias de una obra polifónica son claramente proyectadas a la interpretación de la viola bastarda aquí hay esta es la esta es una lámina de Musur Yomir Salis en donde nos muestran los diferentes instrumentos también y las afinaciones ¿Cuántas cuerdas tenía? ¿Qué afinaciones tenía cada instrumento? Estos son los datos por los cuales nosotros nos basamos tanto organológicamente es decir para la construcción para tanto para tocar los instrumentos Una comparación de dos estilos revela que el repertorio de viola bastarda y lira vile son diferentes en varios aspectos importantes La lira vile es exclusivamente inglesa mientras que la viola bastarda es italiana La música lira vile está simbolizada en tablatura ¿Qué significa tablatura? Que no es una notación de notas Es otro sistema de de marcar las notas a través de las cuerdas de los instrumentos y los trastes ¿Cuáles son los trastes? Los diferentes las barras que tienen cruzadas como los de la guitarra Entonces habían diferentes maneras de 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 escribir la música Hay similitudes en los dos estilos que incluyen tocar o sugerir dos o más voces distintas para los cambios de tesituras etcétera Aquí tenemos los tres máximos exponentes y diferentes maneras de tocar los instrumentos que era la viola bastarda la lira vial y la division vial de Christopher Simpson que eran tres diferentes maneras que existieron de tocar así como la construcción también de los instrumentos entre el siglo XVI y el siglo XVII como definición de division vial es preciso nombrar a Christopher Simpson este es un grabado de una obra de un libro de Christopher Simpson y la descripción que se hace de cómo tocar la viola en bajo continuo ground con continued ground es el bajo continuo o un bajo ostinato en la en el estilo de división y Simpson describe un continuo un bajo continuo es decir una línea debajo se repite varias veces el día de ayer hice las primeras obras las primeras dos obras que hice eran obras que estaban basadas en cuatro compases estos cuatro compases se repitían 14 veces pero de diferentes maneras ahora voy a hacer una pequeña interpretación de alguna de estas que es un bajo y se va repitiendo muchas veces esta es otra manera de componer la música no es la de la cual hablábamos de los de los motetes fuera del entorno de la viola bastarda italiana crece el division bail en Inglaterra un estilo similar para instrumento solista formado por la familia de la viola da gamba el libro de Christopher Simpson de 1659 a 1669 es el compendio más importante que conocemos de las reglas y usos sobre la division bail Simpson distingue al bajo continuo de los motivos más habituales que se encuentran en su libro y a lo largo de la literatura inglesa para la division bail la similitud entre la práctica division bail de Simpson y la práctica viola bastarda se encuentra en la realización de disminuciones en el bajo no sé si es algo muy específico ¿qué es hacer una disminución? la disminución es ir pasando por todas las voces en la division bail solamente se hace en una esa es una de las grandes características en la música en Inglaterra la música de viola bastarda un bajo continuo se deriva en la polifonía mientras que en la division bail de Simpson solamente se organiza en los bajos tocaré un trocito un trocito de esta obra que es una obra que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 compases son 8 compases de los cuales se derivan 20 interpretaciones esta es la base ¿vale? y ¿qué hace? esta es una obra anónima está hecha al estilo italiano es inglesa hecha al estilo italiano volvemos a empezar volvemos a empezar y así podemos hacer 50 versiones del mismo bajo la había mezclado esta la había la había tocado al principio y después hacía otra que se repetía varias veces si ven la partitura es la primera la segunda la tercera todas son el mismo bajo pero se va repitiendo una y otra vez la siguiente la siguiente era la siguiente era se vuelve a repetir se vuelve a repetir y así lo hace 16 veces ¿vale? esta es una gran diferencia de la música y cómo se tocaba en Inglaterra. Era un estilo compositivo completamente diferente del cual se basó para los orígenes del barroco tardío. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La reproducción de divisiones, el ground, es decir, un bajo ostinato, es decir, estos ocho compases repetidamente, parece haber sido una especialidad de violistas ingleses desde muy temprano. De hecho, Diego Ortiz, 1553, ya había empleado la misma técnica. Simpson también menciona la improvisación en Inglaterra de un motete o un madrigal, pero que no facilitó detalles de cómo proceder. Básicamente, Simpson describe dos técnicas de cómo hacer las divisiones. El cónsor de violas del siglo XVII fue ante todo una institución inglesa comúnmente conformada por un conjunto de violas de agamba, soprano, tenor, bajo, violones, altos, etc. Las formas y estilos compositivos de las que desprenden influyeron en todo el resto de Europa, de modo que el término consort se convirtió en una de las nomenclaturas musicales inglesas que se comprendieron en todo el continente de inmediato. De hecho, no solamente de violas de agamba, hay consort de flautas, hay consort de diferentes instrumentos. Las flautas desde las más pequeñas hasta las más grandes que pueden medir un metro y medio, que similan un tubo de órgano. Los bajones, los antiguos fagots, todos estos instrumentos habían consorts. ¿Qué era el consort? Un grupo. Un grupo. Antiguamente, en las iglesias, la parte soprano leía en un libro, la parte altus en otro, el tenor en otro y el bajo en otro. Y se juntaban con estos libros enormes que habían en las iglesias y cada uno leía una parte. Hay básicamente dos enfoques en la viola de agamba del virtuoso en el siglo XVI, que tuvo que ver con el desempeño de la polifonía, tocando en acordes y tocando en estilo a la bastarda. La evidencia más temprana en la interpretación de acordes de una obra polifónica de viola de agamba está en el madrigal de Francesco Cortecchia o Belli Año di Gloro, que se tocó en Toleto en 1539. Las composiciones contrapuntísticas del siglo XVI eran a menudo interpretadas por conjuntos de cantantes o instrumentistas, uno por cada parte y con libros separados, lo que acabo de comentar hace un momento. Las afinaciones en las violas de agamba lo comenté hace un momento. Desde la primera cuerda tenemos Re, La, Mi, Do, Sol y Re. Uno de los grandes problemas, lo comenté ayer, de los instrumentos es la desafinación. La desafinación por los cambios de temperatura a la que tenemos la calefacción, el aire acondicionado, los cambios de humedad del cuerpo, de todo esto, va cambiando muchísimo. Otro estilo, lo diré un poco más adelante, pero otro estilo es el de la Lira Vail, que es tocar en acordes. Es el tercer estilo y uno de los más importantes que de hecho se quedaron ya hasta finales del siglo XVIII, mediados, cuando desaparece con Maran Maré, Forqueré, todos los más grandes, que era tocar. Recuerdan, no sé si recuerdan la obra de ayer que hablaba sobre las cuerdas, sobre Tobias Hume, que era un capitán de un barco. Bueno, él componía toda su música. Bueno, él componía toda su música. Bueno, él componía toda su música. Bueno, él componía todo 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 su música. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no lo voy a hacer tan largo. Esta entonces es otra forma de tocar la viola de gamba que es más en acordes y ya no es en una sola línea melódica. Este es un texto sobre las diferentes formas de afinaciones y lo que había comentado hace un momento, que no solamente eran los instrumentos de cuerda, también existían los instrumentos de viento. Y este es uno de los pequeños ejemplos que se podía hacer en los instrumentos de viento, pero había muchos otros. Tenemos aquí algunos grabados, algunas obras desde los más arcaicos que tienen los instrumentos. Aquí en el primero tenemos las violas, en casi todos hay violas de gamba. He querido en esta iconografía mostrar diferentes violas de gamba, diferentes tamaños. Tenemos en la segunda, del lado izquierdo, una viola de gamba y un laúd a la izquierda. Hay un instrumento de viento también, parece una chirimía, un bajón al lado de la viola de gamba. Hay laúd en la segunda, en la segunda de arriba hay un laúd, hay una viola. En esta es una viola de gamba también, diferente, al costado de la, al lado de la úd, otra viola de gamba. Toda esta iconografía evidentemente nos da una referencia de cómo era. No tenemos evidentemente la música, pero sí tenemos esto que nos dice, los instrumentos pudieron ser así. De aquí copiamos, tenemos un luthier que me encantará después hablar con él, porque de hecho han habido reconstrucciones de instrumentos a partir del pórtico de Zamora, por ejemplo. Y muchos instrumentos se han reconstruido, ¿por qué? Porque están hechos en piedra en la fachada de un monasterio o de una iglesia o de una catedral. ¿Por qué? Porque no existen más instrumentos. También tenemos aquí otro gran luthier que ha reconstruido un órgano de manera electrónica, electromecánica, pero también copiando otro modelo original. Entonces la iconografía siempre, siempre nos va a dar mucho sobre cómo era la música y evidentemente los tratados nos van a dar el resto. La viola de la gamba alcanzó niveles apoteóticos floreciendo de 1580 a 1630 con la escuela italiana de la viola bastarda. Las semillas de las cuales se encuentran en las improvisaciones de Ortiz, 1553, el repertorio del que se obtenía su nacimiento fue escrito por maestros italianos flamencos del siglo XVI. Uno de los temas fundamentales de la teoría musical del siglo XVI son la restauración de antiguas poesías y prácticas musicales o la deseada concordancia entre el sonido y la palabra, entre la música y la poesía. Todo esto nos da un legado desde su instrumentación como paso a la segunda práctica. Termino muy importante en la música. El nacimiento de la música puramente instrumental es el resultado de diversos factores simultáneos. En primer lugar, la apropiación del repertorio vocal en el deseo de asimilar las mismas facultades expresivas y la misma elocuencia posible a través de la palabra hablada. Esta es la razón esencial por la cual, por la que los instrumentos compositores de principios de la música instrumental aprobaron canciones francesas o madrigales populares como modelos, haciéndolos tan expresivos y sugerentes para el oyente como si estuviera escuchando un texto cantado. En segundo lugar, fue la capacidad cada vez mayor de instrumentos para hacer texturas polifónicas bastante complejas y claras a su público sin detrimento del original. En realidad, la técnica de la disminución y embellecimiento estaban lejos de ser puramente estético. Su papel fue también muy sugerente e investido de un cierto número de adecuados que se convirtieron para dar a la música un sentido. Todo el repertorio instrumental de Renacimiento y Barroco se basa en la imitación de la voz humana, la voz por naturaleza y el instrumento como producto artístico. La voz canta, habla, dice en voz alta, declama y, sobre todo, expresa emociones y sentimientos y así lo comunica. El texto imita la voz, lo que implica establecer una relación entre todos los aspectos que hagan lo propio y tanto cantar, hablar o declamar. Es el fin de expresar emociones de la lengua instrumental acompañados por el laúd, la teorba, el chitarrone, el arpa, el clavichémbalo, el órgano, etc. Otros instrumentos de teclado para ejecución ya sea en la iglesia, en la cámara, en la quiesa o en el teatro. La moda predominante era ciertamente para la monodia acompañada. La monodia es la composición de una sola voz, es el arte de cantar solo, con acompañamiento, y la música instrumental se vio obligada a sugerir y a seguir esta tendencia. Ciertamente, la ejecución monódica era una práctica también durante el siglo XVI, pero estaba generalmente denominada por la preponderante doctrina y práctica polifónica de la escritura. En cuanto a la música instrumental, además de la viola da gamba, instrumentos como la flauta de pico, la corneta, el violín, daban fe de muestras compositivas de expresión técnicamente virtuosa. El estilo de la segunda práctica germina sus raíces en los prácticamente 50 años de existencia de la viola da gamba, 1580-1630, a través de la retórica de la improvisación y basándose ya en el bajo continuo. ¿Qué quiere decir esto? La segunda práctica es el inicio en el barroco temprano de una manera diferente de hacer música. Ya no eran los madrigales, comenzamos digamos que con las sonatas, y ya era un instrumento como solista, acompañado por otros instrumentos. La subordinación de la inspiración musical a las palabras, pero también a las imágenes y pensamientos que ahí se encuentran, aumenta hasta llegar al esquema de la segunda práctica de un arte en el cual la palabra es dueña y no sierva de la armonía. La segunda práctica en italiano, segunda práctica, refiere al opuesto a la primera práctica común mencionada como estilo moderno. Una expresión creada por Giulio Caccini en su libro Lenovo Música en 1602 y describe a la música que incursiona en mayores libertades armónicas, contrapuntísticas en relación a las polifónicas limitaciones de la primera práctica. Las novedades en las obras de Caccini consistieron en el acompañamiento, estaba radicalmente supeditado a la poesía, al texto. Además, las melodías en estilo moderno incluían la ornamentación explícita en la partitura, cuando anteriormente estaban dejadas al gusto del intérprete. Por otro lado, marcan el inicio de una nueva época estilística en el bajo continuo. A manera de conclusiones, actualmente podemos acercarnos con bastante acceso a las diferentes fuentes tarotavísticas que nos facilitan información sobre los criterios históricos de interpretación de la música antigua. Situarnos con relativa certeza ante la información documental es estudiar sus parámetros técnicos. Sin embargo, estamos muy lejos de detallar con precisión cómo sonaba una obra o desde qué perspectiva se vislumbraban estilos y conceptos siglos atrás y que ahora observamos desde el papel. Nuestra interpretación no deja de ser una lectura contemporánea de las fuentes diversas y tradiciones interpretativas varias. De aquí la riqueza de gamas y formas de abordar una misma fuente. Desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el XVII, el argumento compositivo e interpretativo y el repertorio de la viola bastarda continuará en el desarrollo de la música instrumental solística desde el barroco temprano y la segunda práctica hacia posteriormente. Esta música, haciendo una lectura cuatro siglos después de su composición, es una invitación a releer la práctica de un lenguaje compositivo único y vanguardista en su tiempo, así como indagar en la interpretación para la viola da gamba de un estilo que significará la representación de una apoteosis creativa. Aquí tenemos una obra de uno de los máximos exponentes, que es Claudio Monteverdi. Las primeras óperas son de Claudio Monteverdi y es él, que también era violada gambista. Esta fue un grabado que se encontró hace unos... sobre Claudio Monteverdi, se sabe que era Claudio Monteverdi, son de las pocas obras que conocemos de él, que fueron los que ya dieron una diferente connotación a la música, fue el primero que construyó, que escribió una ópera, etc., y dan un paso diferente a la música. Es decir, ¿de qué iba esta conferencia? Básicamente, de expresar los orígenes, un poco la organología, de cómo comienza la viola da gamba. La viola da gamba, desafortunadamente, se deja de escribir con Bach, con Haydn, con el baritón, en 1750, y desaparece. Se retoma después, ya a nivel interpretativo, también a nivel compositivo, pero desaparece el instrumento y, bueno, retoma el paso, sigue con los grupos de violín, viola, violonchela, con trabajo, todas las orquestas, etc., y el desarrollo de la música. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Adelante. En la parte del trabajo continuo, cuando vamos a hacer las presentaciones, ¿eso era improvisado? Es decir, que bien, casi...